En la Santo Otó, recibimos la Navidad convencidos de que es un tiempo para amar, perdonar y celebrar el nacimiento de Jesús. En estas fechas nos unimos como familia y entrelazamos nuestros corazones en un solo sentir, el amor de Dios. La Santo Otó te desea Feliz Navidad 2019 y un próspero año 2020.